Hola, soy Cristian Leal de cineycomedia.com y mi top 5 en el Festival de San Sebastián son en quinto lugar Frigel, en cuarto lugar Truman, tercero Amama, segundo The Boy and the Beast y primero High Rise. Y fuera de la sección oficial recomendaría la novia y sicario. Hola, soy Laura de Insertos Cine y mi top número 4 del Festival de San Sebastián sería en cuarto lugar High Rise, en tercer lugar The Boy and the Beast, en segundo lugar. Sparrow's y en primero Truman y bueno también destacar de otras secciones La Novia que fue brutal y Chronic. ¿Cuándo te vuelves? Dos días hace. ¿Estás quedando? Sí. ¿Crees que llegas? No lo hago más. Si te preocupes por mí, me ayudas. Si te ayudas a tu hijo, ¿por qué no? Si te ayudas a mandar otra película, me quedaría con una pequeña historia guatemalteca que se llama Ixcanul, que ganó premio en Berlín, que va a ir a los Oscar y que realmente merece la pena y es una de las muestras de por qué el cine latino está en tan buen estado de forma en los últimos años. Buenas tardes, mi nombre es Álvaro Gómez Illa Ramendi, vengo a Cinefagos.es y mis cinco películas tercerías de este año han sido Le Demó, 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 Le Demó. Sparrows, Amama, The Way of the Beast y Sunset Song. Y de otras secciones destacaría Paulina, Ixcanul, Anomalisa, Varas, La vida de la y otra forma y The Assassin. Por primera vez me gusta la película de su director. Hola, soy Alan Garrido de Maizofa y mis favoritas de sección oficial son en quinto lugar Les Demó, en cuarto lugar High Rise, en tercer lugar la animada The Way of the Beast, en segundo lugar Sunset Song y en primer lugar Truman. ¿Ves? Ya solamente por esto valió la pena que te vengas desde el pueblo norte, ¿o no? Soy Víctor Esquirol, cubro el Festival de San Sebastián para el periódico vasco Gara y mi top 5 de la sección oficial, empezando por la posición número 5, pongo Evolution de Lucilha Tzihalilovic. En la posición 4, El Apóstata, de Federico Vierogh. En la posición número 3, pongo a Sunset Song, de Terence Davis. En la posición número 2, pongo a High Rise, de Ben Whitley. Y para mí la favorita, la que más me ha gustado ha sido Un Día Perfecto para Volar, de Marc Rechard. Esperem fins que arriba el vent, pero el vent no es mou. No podemos ser un estal. Hola, soy Martín Cuesta de CinemaDoc y de revista VOS y las tres películas que me han gustado más del Festival de Cine de San Sebastián han sido Les Demons, la película francesa, que narra un caso turbio de abusos infantiles, El Apóstata, sobre un joven que decide abandonar el lecho de la iglesia, y mi película favorita es High Rise, de Ben Whitley. Aparte de esto, me gustaría destacar Anomalisa, película de la sección de perlas, dirigida por Charlie Kaufman, que está también entre mis favoritas del Festival. En este punto quiero recordar que mi ascripción a la Iglesia Católica se hizo sin escuchar mi voluntad. Por último, quiero que conste ante este tribunal que la guerra ha sido declarada. Soy Enar, de La culpa es del script y de revista VOS, y las películas que más me han gustado de la sección oficial, me gustaría destacar cinco como me habéis pedido, pero la verdad es que me ha resultado una sección oficial bastante pobre, así que voy a decir tres. Que son Les Demons, El Apóstata y High Rise, de Ben Whitley, que es la que más me ha gustado. Y luego, bueno, de otras secciones sí que podríamos destacar varias, sobre todo en la sección de perlas, pues estaría Sonopsaul, Anomalisa, el club, el club que estaba en Horizontes Latinos, y bueno, esas seis. ¿Ha pensado alguna vez que ustedes son delincuentes? Y yo sé lo que le estoy diciendo, yo sé lo que estoy hablando, pues yo soy el rey de la represión. Dios en el cielo nos iba a perdonar a todos. Soy Juan Payret, del séptimo arte, y mi top tres de San Sebastián, de las 63 ediciones de San Sebastián, es en tercer puesto Les Demons, en segundo puesto pondría Eva no duerme, y en primer puesto High Rise, que me parece sin duda la película más espectacular en todos los sentidos del festival. Aparte de la sección oficial, destacaría particularmente La Novia, que me parece una muy buena adaptación de un gran clásico español. La Novia, que me parece una muy buena adaptación de un gran clásico español.